A un paso, a un paso, no se vayan, no se agachen, eso, no se agachen, no te agachero, codo para abajo, 30 segundos, quebrá la cabeza, a ver ahí, tirote ha regalado. Eso, despacio, despacio, despacio los dos, mueve la cabeza, mueve la cabeza, mueve la cabeza, no te regaléis mirando para abajo, 10 segundos, 5, 4, tiempo.